La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Conocijémonos hermanos y hermanas por este santo, este hombre de Dios, este santo universal, este hombre iluminado Recuerdo una ocasión participaba en la Plaza de la Cultura, una oración macroecuménica Y una conversación con una señora alemana, budista, me pregunta si soy católico, si pertenezco a alguna orden Y si soy católico, soy franciscano Cuando le dije soy franciscano dijo, ah, Francisco es un hombre iluminado Un hombre iluminado, el pobrello En una ocasión, hermano, esa hermana le dice un hermano a Francisco ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Todo el mundo te busca, todo el mundo te sigue Todo el mundo te celebra Tú no eres un académico, no ha estudiado en las grandes universidades ¿Y por qué todo el mundo te busca? No tiene buena apariencia Y el pobrello respondió, el señor quiso elegirme a mí que soy nada, pobre, analfabeto Para confundir a los letrados El señor se ha valido de mis pecados para engrandecer su nombre Francisco en su humildad respondió así El señor se ha fijado, me leyó a mí un hombre pecador Inducto para confundir a los sabios poderosos Y a través de mí manifestar su gloria Pero podemos, hermanos, hermanas, seguir profundizando ¿Por qué a Francisco? ¿Por qué todo el mundo lo sigue? Yo pienso, hermanos, hermana, que todo el mundo ama a este hombre de Dios Porque él se parecía mucho a Jesús Él no buscó otro No quiso nada más, hermanos, hermanas, que configurarse con Cristo Él no quiso nada más en este mundo Que configurarse con Cristo Y Cristo pobre y crucificado La ciencia de Francisco Fue Jesús pobre y crucificado En una ocasión le dice un hermano Que ya estaba Francisco muy enfermo Que si él quería que le leyeran un trozo de la palabra de Dios Porque él siempre se ha alimentado de la palabra de Dios Y él respondió a ese hermano Diciéndole Hermano, te agradezco Ese gesto de caridad Pero quiero decirte que yo conozco a Cristo pobre y crucificado He aquí, hermanos, hermanas La ciencia de este hombre La ciencia del pobrelo Jesús Y Jesús pobre Jesús crucificado Jesús, hermanos, hermanas En su qué nos es Un tema realmente fascinante Misterioso, hermanos, hermanas En la vida histórica de Jesús Es su qué nos es Pobre y crucificado No me canso de citar Y de leer Y invitarles a ustedes, hermanos, hermanas Que leamos Que reflexionemos Que vivamos Que nos sumerjamos Con profundidad En el misterio de la kenosis de Cristo Filipenses 2, 5, 11 Cuando Pablo bellísimamente nos dice Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de esclavo Y pasando por uno de tantos Y así actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse a la muerte Y muerte de cruz Wow La kenosis Este fue el Cristo Que el pobre él lo quiso imitar Pobre y crucificado Hermanos, hermanas Como siempre decimos los santos No son una reliquia del pasado Son una interpelación permanente a nosotros Francisco nos dice Hagan en el siglo XXI Lo que yo hice en el siglo XIII Restaren la iglesia Y la iglesia se restaura desde la santidad Restaren la iglesia Yo siempre digo hermanos y hermanas Que el nombre del Papa Bergoglio El nombre que él eligió para su papá Francisco Es una profecía Es una profecía Es una voz de Dios Que dice hoy a cada católico A cada católica Hagan hoy lo que hizo mi siervo Francisco En el siglo XIII Restaren mi iglesia Que amenaza ruina Restaren mi iglesia Que amenaza ruina Y la iglesia se restaura Como lo hizo mi siervo Francisco Desde la pobreza Desde la humildad Desde la santidad Desde la fraternidad Desde el radicalismo místico contemplativo Desde el amor a lo creado Y así como se restaura la iglesia En la obediencia a mis pastores Hagamos hermanos y hermanas Lo que hizo Francisco Que él nos sirva de interpelación Que él nos estimule Que él nos anime Él mismo decía al final de su existencia Hasta ahora poco o nada hemos hecho Comencemos a evangelizar A predicar la palabra de Dios A vivir la pobreza Hermanos y hermanas Dejémonos interpelar Por este hombre de Dios Por este hombre fascinante Por este santo global Cuanta falta nos hace Francisco En su simplicidad En su humildad En su alegría El hombre que abrazó Al universo entero Abrazó a todo el mundo Abrazó la madre tierra Que Francisco nos interpele Hoy hermanos y hermanas Y siempre Busquemos la fraternidad universal Cada hombre Cada ser creado Es mi hermano Mi hermana Perdonémonos Reconciliémonos Busquemos crear un espacio De convivialidad Un espacio de fraternidad Amemos Cuidemos La madre tierra No le hagamos más daño Que el reino de Dios Se instaure Que recuperemos La inocencia primordial De Adán y Eva Como la recuperó Francisco y Asís De monopris Hermanos y hermanas Y recordarles Hermanos y hermanas Que esta espiritualidad De la filiación divina Yo como franciscano La bebí de Francisco En su proceso De conversión En Asís Cuando su papá Lo desafió Lo llevó a un juicio Ante el obispo Guido Y Francisco allí Se desnudó Y le entregó Su ropa A su papá Pedro Bernardone Un hombre muy avaro Amante de la riqueza Y dijo a vos En grito Padre Pedro Bernardone Desde hoy en adelante No te llamo más padre Sino que diré libremente Padre nuestro Que estás En el cielo La experiencia De la paternidad De Dios Es la condición De posibilidad Hermanos y hermanas De la Fraternidad cósmica De la fraternidad universal De un mensaje Muy hermoso De Francisco Hoy Nadie pretenda Esta fraternidad Con la madre tierra Esta fraternidad Con cada hombre Con cada mujer Si primero No ha experimentado A Dios como padre Por eso el gran Pablo Dijo Doblo mis rodillas Ante Dios De quien toma nombre Toda familia Por eso decimos Nosotros Hermanos y hermanas Que solo una experiencia Mística de Dios Como padre Es la auténtica Experiencia global Y es la auténtica Conciencia global No hay auténtica Globalización Al margen De la experiencia De Dios como padre Es Dios Quien nos globaliza Es Dios Quien nos hace Hermanos y hermanas De la madre tierra De todo el universo Y sobre todo De los hombres Y las mujeres Tu mensaje Muy actual Hermanos y hermanas En esta época De la globalización Solo la conciencia Mística Solo la experiencia De Dios como padre Permite que el corazón Se abra Y abrace A cada ser humano Y a cada ser En el universo creado Lo demás Es palabra Fisión Hipocresía Y falsedad ¿De qué globalización Con tanta opresión Con tanta muerte Con tanto maltrato A la madre tierra ¿Dónde está la globalización? ¿Dónde hay tanta exclusión Y tanto maltrato? No somos hermanos Estamos sumamente Divididos Hermanos y hermanas Si hoy celebramos En la iglesia La memoria En la familia francicana La solemnidad De un hombre global Que existió En el siglo XIII De un hombre global Que existió En el siglo XIII Francisco de Asís Y la globalización De este hombre Se encuentra En su experiencia De Dios Como padre Es lo que nosotros Estamos tratando De vivir hoy Experimentar a Dios Como papá Para que esa experiencia Abra el corazón Y nos permita Abrazar A cada hombre A cada mujer Y a cada ser Que existe En el universo creado Bien hermanos y hermanas Los santos No existen Como reliquia Del pasado Existen Como una interpelación Permanente Al presente Que la vida De este gran hombre Su humildad Su amor A la iglesia católica Su pobreza Su fraternidad Nos interpele Para que nosotros Hagamos hoy En el siglo XXI Lo que él hizo ayer En el siglo XXIII Adoremos a aquel Que es nuestra razón De ser Y de vivir Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Title No No Gracias por ver el video. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo de una necesidad humana. Te suplicamos con la indecisión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.